Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un logro que hemos obtenido recientemente en la oficina. Sobre todo un logro en la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia relacionado con un tema que hemos venido trabajando, inclusive en otros videos, sobre la nulidad de traslado pensional. Y aquí el punto importante es definir establecer, bueno, ¿y por qué lo consideramos un logro? Digamos que muchas personas han confiado en nosotros, ¿sí? Para ese tipo de procesos, es decir, muchas personas que en su momento estuvieron en el Seguro Social y se pasaron a los fondos privados, pero actualmente no podían regresar a colpensiones. Entonces nos han buscado y han presentado con nosotros remandas judiciales, en las cuales, para ser francos, en su mayoría, ¿sí? Pues hemos ganado en primera instancia y también en el tribunal. Pero teníamos un caso, ¿sí? El cual habíamos perdido en primera instancia, habíamos perdido en el tribunal, y pues gracias a Dios hemos logrado salir victoriosos en la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia. Y aquí encontramos una sentencia, ¿sí? Que el veintisiete de abril del veinte veintidós, de la Corte Suprema de Justicia, la laboral, con magistrado ponente, el doctor Iván Mauricio Lenín Gómez. Entonces digamos, ¿cuál es el caso para efectos de que lo tengan en cuenta? Digamos que aquí tenemos a una persona que es demandante, es un médico anestesiólogo, que él obviamente en su momento estuvo afiliado al régimen de comprestadón definida, es decir, al del Seguro Social, actualmente colpensiones, posteriormente se pasó a porvenir, y ya cuando quiso regresar a colpensiones, no le permitieron hacerlo, ¿sí? Por parte ni de colpensiones, ni el fondo privado. Digamos que en primera instancia, este proceso fue desfavorable a nuestros intereses, inclusive el tribunal también dijo que era desfavorable a nuestros intereses, pero ¿cuáles son los argumentos para que ellos dijeran que este trámite no fuera a favor de este médico anestesiólogo? Pues ellos decían que como él había firmado un formulario cuando se pasó del Seguro Social a colpensiones, perdón, al fondo privado, pues al firmar ese formulario, pues con la simple suscripción de formulario, pues ya se entendía que él estaba totalmente instruido, totalmente explicado las consecuencias de repasarse, trasladarse del Seguro Social a los fondos privados. Teniendo en cuenta estos fallos desfavorables, pues presentamos el recurso, eso de casación, y es el que le queremos compartir con este video. No olviden esto, que es muy importante, normalmente una persona estaba en el Seguro Social, se iba al fondo privado, pero resulta que si la mujer es mayor de cuarenta y siete años y el hombre es mayor de cincuenta y dos años, pues no le permiten devolverse a colpensiones. Entonces, aquí teníamos este caso de esta persona que nos había consultado, como les digo, perdió una instancia, perdió una segunda instancia, pero gracias a eso en la corte, obtuvimos este fallo favorable con fundamento en varios aspectos. El primero, y es muy importante porque este es un artículo que es el artículo noventa y siete numeral primero del decreto seiscientos sesenta y tres de mil novecientos noventa y tres. Y esta fecha es muy importante porque la corte ha dicho que este decreto aplica a los fondos privados desde su creación. ¿Por qué? Porque muchos fondos privados dicen, no, a nosotros ese decreto no nos aplica, nosotros estamos obligados a después de dos mil diez o dos mil quince, etcétera, etcétera. Entonces, esta norma que dice que los usuarios, en este caso los afiliados, en su momento al seguro social, cuando se iban a pasar a colpension, al fondo privado, perdón, tenían que estar debidamente informados, debidamente instruidos. Y este decreto es el que ha permitido que logremos obtener este resultado favorable. Inclusive, la sala de la forma social también ha reiterado que ese proceso de información debe darse durante todo el proceso de traslado. Es decir, no solamente con el final formulario, antes de el traslado, durante el traslado y con posterioridad al traslado. Hay que informarle a ese afiliado claramente de eso, que esa información, también ha dicho la corte, ser un lenguaje claro, simple, comprensible, para que la persona entienda y comprenda qué es lo que está haciendo, qué es lo que está perdiendo, o en teoría, qué es lo que está ganando. Y algo que es muy importante, y es donde quiero hacer mucho énfasis en este fallo de la sala de la corte de la justicia, es que obviamente, pues siempre se dice que como la gente firma esos formatos, y ahí dicen que usted lo firmó en la libre, voluntaria, entonces se dice con ese simple formulario, y esa simple firma, ya se cumplió con el deber de información. Pero con esto, lo que se ha dicho es que ahí hay un consentimiento, pero no informado. Entonces, eso es muy importante. Entonces, lo más importante de esta sentencia, como les digo, la ESL, veinte once, el veintisiete de abril del veinte veintidós, es que la corte reiteró dos temas. El primero, el deber de información que tiene el seguro social en su momento, y los fondos privados al momento del traslado. ¿Qué quiere decir ese deber de información? Que cuando la persona se traslada del seguro social a los fondos privados, su traslado debe ser libre y voluntario. Entonces, la gran pregunta es, venga, ¿y cómo hago yo para saber que mi traslado fue libre y voluntario? ¿Cómo hago yo para saber que ese traslado tenga validez? Pues se requiere que el fondo privado acredite la información que le suministró al afiliado de manera clara, suficiente, pormenorizada, donde le dice cuáles son las características del traslado, las condiciones, el acceso, las ventagas, las desventagas de los regímenes pensionales, los riesgos de un traslado al otro. Y en nuestro caso particular, ¿qué dijo la corte? Que está claro, que cuando este médico anestesivo se trasladó del seguro social al fondo privado, por ahora en el año de mil novecientos noventa y nueve, sí, pues tenía el fondo privado que la información a él, de manera clara y transparente, sobre los dos regímenes personales, y eso nunca sucedió. Y lo otro, que también la corte reiteró algo muy importante, y es preguntarse si la simple firma de un formulario hace que el traslado sea válido, y la corte reitera, sí, que esa simple firma de ese formulario no genera que ese traslado sea válido. Vuelve a lo que ya había dicho previamente, que si bien es cierto, hubo un traslado y un consentimiento, puede que no tenga vicios, pero bajo ningún efecto, será un consentimiento informado, porque no se le dio ilustración, no se le indicaron los casos positivos y negativos de ese traslado, entonces miren que esta sentencia para nosotros ha sido muy importante, porque al final la corte, me gustaría hablar, caza la sentencia del tribunal. Eso quiere decir, que deja sin efectos, si la sentencia del tribunal, y obviamente este médico anestesiólogo podrá regresar a colpensiones y pensionarse bajo este régimen. Entonces, queríamos aprovechar este video para compartir con ustedes este logro en las aulas de la justicia, que puede servir, no solamente para aquellas personas que han confiado en nosotros, y han decidido demandarle la unidad de traslado pensional, porque obviamente, pues, ya no solamente tendremos argumentos jurídicos de otras sentencias, sino de sentencias que nosotros mismos hemos promovido, y hemos logrado este resultado en la salón de la corte suprema de justicia, sino también para todas aquellas personas que están en esta situación, para que sepan y conozcan este tema, y que si por algún motivo consideran que deben regresar al fondo, al colpensiones, perdón, y ya no tienen, o tienen más las mujeres de cuarenta y siete años, o lo son más de cuarenta y siete años, pues el camino que queda por ahora es la vía judicial. Un abrazo, un saludo para todos y para todas, queremos como siempre agradecerles que se siguen suscribiendo a nuestro canal, y que nos siguen dando temas para estos videos. Muchas gracias.